¿Cómo decirte que te quiero si la cosa está difícil? En medio de esta crisis no tengo ni que ofrecer ¿Quién te dijo que yo quiero? Que me ofrezcas lo imposible A mí dame un motivo, una razón para creer Una oportunidad es lo que pido Poquito a poquito a tu corazón Una mirada, un beso y un suspiro Poquito a poquito a tu corazón Esto es amor sin compromiso Al menos de un inicio Vamos a tomarlo con calma Y que las cosas salgan bien Mira mi mundo es complicado Agote mis sentimientos No guardo resentimientos Pero me cuesta creer Secretos subversivos al oído Poquito a poquito a tu corazón Una caricia, un beso y un gemido Poquito a poquito a tu corazón Por eso digo Uh, 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 yeah Y que hable el amor Por eso digo Uh, 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 yeah Y que hable el amor Ay, ay, mami, ahí te va Mi galaxia, tu mundo, tu mundo Mi vida, mi vida Tu segundo, tu segundo Mi risa Hago misa Para contagiarnos la sonrisa ¿Te gustó? Y llevarte un cafecito tempranito en la mañana Para meternos todo el día Metiditos en la cama A los retos, algo en la pijama Mejor sin pijama ¿Te gustó? Sí Hagámoslo otra vez Uh, 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 yeah Uh, 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 yeah Por eso digo Uh, 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 yeah Y que hable el amor Bailamos Sí Uh Pam, pam, pam Oh, hey Dale Repítelo otra vez Uh, 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 yeah Que hable el amor Por eso digo Uh, 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 yeah Que hable el amor Ooh Chiqui, chiqui, danda Eh Ooh Ah Uh Uh La, 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 la Ida, Katia Baza, papi, cameo La, 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 la Que honra Ay, que honra Ah ¡Gracias!